Música Amigos como estan? Bienvenidos, tenemos anecdotario y ya lo saben, al cliente lo que pida Y ustedes me estuvieron insistiendo, diciendo desde la semana pasada, desde hace varios dias Que hicieron un anecdotario acerca de lo que opino y aclarando o haciendo mis comentarios Acerca de la polémica levantada para no variar con el escorpión al volante Cuando invité al buen Pirata Morgan Para quien no se haya enterado de la polémica, les contextualizo Invité a una de las leyendas luchísticas de este país, llamado el Pirata Morgan Y esto es parte de lo que me dijo No te cuesta una caballera El pedo es así, mira, te voy a hacer el chile Y te voy a hacer el chile porque ya se puede decir, porque la pinche lucha libre ya esta mas pinche cagada que nada Te ponen una polla güey, siempre El promotor siempre te dice, mira hay un ejemplo, te hay 100 mil bolas para el ganador Y hay 10 mil pesos para el perdedor En los campeonatos no, porque allí no hay tanto pedo Pero en las caballeras si pierdes mucho rating Y el otro güey que te gana, gana rating Un día me dice, me dicen, bueno nos dicen al promotor A ver Pirata, en Puebla con Héctor Garza Simón Hay 150 mil pesos para el perdedor y hay 25 para el ganador Ya saben, gracias Es todo lo que te dicen Y bajo el agua me dicen, sabes que hay 50 más para ti si gana Garza Así es, platique largo y tendido con este señor Que la lucha libre se mejore Los que vieron todo lo que pasó con el, con esa mano del escorpión Este, pues supieran el porqué lo hice Y que bueno que pasó y voltearon a A Pirata Morgan, llamó la atención para que pueda yo decirles Toda esa lista que tengo Pero la verdad estoy arrepentido Y que bueno que el escorpión dorado me dio el chance de desahogarme Y que bueno que están los medios como ahorita para poder aclarar las cosas Y a través del canal del escorpión dorado Le dimos la plataforma para que él se expresara y dijera lo que dijo Habló sobre algunas peleas amañadas Y aquí vamos directamente al punto Porque para que nos hacemos güeyes Uno de los comentarios más recurrentes de todos estos videos que hubo Tanto de los que reaccionaron acerca de lo que dijo el pirata Como de los que comentaron en mi mismo video Decían, güey, ¿por qué nos hacemos tontos güey? Como si no supiéramos que las cosas eran así Es el show cabrón Una cosa no podemos negarla Son unos atletas Hacen unas cosas cabroncísimas Hacen un espectáculo padrísimo Sin embargo, es obvio que siempre están a punto de ganar Y mueven tantito la cadera y salen volando Y es obvio que si un güey se va a aventar Desde 5 metros hacia ti Pues tienes el tiempo suficiente para correr Y dejarlo caer en el piso Pero no güey, es parte del espectáculo Lo cachas, le aligeras, la caída Es obvio cabrón O sea, quien tenga más de dos dedos de frente Sabe que esto es un espectáculo Y todos lo compramos El punto y la diferencia es que Dejando de lado toda esa especulación Ya viniendo de la boca de un profesional Ya viniendo de la boca específicamente del pirata Morgan Lo dijo con todas sus letras ¿Cuándo he vendido mi cabellera? Pues todas las veces O sea, muchas veces me han dado una lana Por perderla Contra alguien que estaba postando una máscara Por ejemplo U otra cabellera Mira, te voy a decir como me dicen muchos güeyes Oye pirata ¿Tú por qué siempre cuando apresas la cabellera la pierdes? Casi todas las he perdido ¿No? ¿Qué te vendes? No güey, mira Nomás me he vendido Una Dos Todas güey Como se los digo Yo siempre estoy grabando por adelantado Ese video lo grabé aproximadamente hace unos dos meses Si no es que tres meses Y yo los voy programando Hasta ahora lo publiqué Y sabíamos que estaba muy muy divertido Todo lo que estaba pasando dentro de este video Y que estaba muy polémico Porque déjenme decirles que sí El pirata Morgan Por lo menos De la parte deportiva Este señor Es el más sincero de todos Es el más abierto de todos Y es el que no tuvo miedo De responder ninguna de las cosas que le pregunté ¿A qué edad te picaron el ojo con un pene? En el 21 A los 21 Y le pregunté cosas profesionales Y más personales No sé qué puto momento se descompuso la lucha libre ¿Sí me entiendes? ¿A quién podrías culpar? Pues a... Es cierto que te caga la madre Todos esos putos me cagan la madre Y él no tiene de paro En decir quién es O sea, dijo unas cosas políticamente incorrectas ¿No? Este... Dijo que era mala copa ¿Tengo la copa o mala copa? Mala copa ¿Sí? Sí, sí Pues ¿Qué haces tú? Que no mames Imagínense un luchador mala copa Verga, güey ¿Qué hace un luchador mala copa, güey? Pues la última vez Nos dimos unos potas con octagón Hace poco, fíjate Otagón es buen perro, güey Es esa toda madre Y nos pusimos pedos, güey Y lo desconocí, güey Y nos pusimos unos putazos, güey Y sí, se me van las cabras, ¿no? Y dijo que se metió unas pastas Para aguantar los tatuajes Y que no le dolía tanto Ah, güey, era un chingo, ¿no, güey? Sí, sí, dole de amar No mames, güey Pero fíjate que hay una... Ya está, el pendejo ese que me tatúa Ajá Ya el güey cuando me tatúa acá en el cuello Y la de la pinche cabeza Le digo, oye, güey Porque siempre me ponía pedo Para... Para no sentir Para no sentir Y la neta me chingaba unas pastas, ¿no? No sé El punto es que dijo muchas cosas polémicas Y entre ellas, este... Como se los digo El tema principal de este anecdotario Y de repente me empezaron a llegar mensajes Oye, ¿qué opinas de lo que dijo tal luchador? ¿Qué opinas de lo que dijo tal luchador? Y en el foro de tal lucha Están hablando del escorpión y no... Y entonces de repente Me di cuenta Que un porcentaje pequeño Pero hubo un porcentaje de gente Que empezó a decir Oye, el escorpión dorado se pasó ¿Qué opinan del escorpión dorado? Que denigra la lucha Y bueno, lo chido es leer los comentarios Y ver que mucha gente dijeron Güey, a ver, el escorpión no denigra la lucha La denigra a los profesionales Que pierden la máscara Y después están luchando con la misma máscara Al siguiente fin de semana Los que engañan a la gente O los que hacen alguna cosa indebida Eso es lo que denigra la lucha libre No al escorpión dorado haciendo preguntas Ya me habían dicho de Fuerza Guerrera Fuerza Guerrera también Yo crecí viéndolo, ¿no? Crecí viendo sus luchas No tengo el gusto de conocerlo al señor E hizo esa pregunta, ¿no? ¿Qué opinan del escorpión que denigraba la lucha? Y ahí están las contestaciones Y ahí están las contestaciones Y después otro que se puso el saco Fue Dr. Wagner Ok, pero hay mucha gente Que se está poniendo el saco Y que se está molestando Como por ejemplo Wagner Sí, Wagner se está poniendo el saco Estaba comentando Dice que como te ha ido en la vida Te ha ido en la lucha libre ¿Qué piensas tú? ¿Tú le dijiste algo a él directamente? ¿O fue para él el mensaje? ¿O crees que no debió ponerse el saco? No, yo creo que se puso el saco Wagner Y qué bueno que se lo puso Porque sí, te lo sostengo Yo lo que dije Te lo sostengo Y lo sostengo Me da mucho gusto Que menciones Críticas Comentarios Decisiones Elogios Lo que tú quieras Pero en verdad Lo que estás expresando En esa entrevista Con este señor de escorpión Pues es bueno para ti Yo sé que Cada quien habla Como la hilo en la vida Y se puso el saco Porque sí Efectivamente Como lo dijo En su réplica El señor Pirata Morgan Él habló de De lo que él había hecho Que yo dije Con el escorpión dorado Te digo Muchos Me lo transcribersaron Las páginas Por eso Pues muchos aficionados Que en realidad No saben de lucha Me satanizaron ¿No? Que Que como yo me ponía A decir eso y eso Pero yo ya lo estoy confesando A mí como luchador A mí me ponían Una Una lana Y me decían Ahí es para el ganador Para el perdedor Pues si no me los chingo Yo se los voy a chingar A mí Y estoy hablando En lo personal No acusó A nadie más Obviamente está Como un poco implícito Diciendo que eso sucede Y entonces Empieza Los aficionados A señalar con el dedo Algunas de las luchas Más polémicas Obviamente Una de las luchas Más polémicas La de Psycho Clown Contra el Dr. Wagner Psycho Clown Es mi hermano Es mi brother Dentro de la lucha libre Yo conozco mucha gente Que más allá de ser Unos grandes atletas Además son muy pensantes Son muy inteligentes Son unas personas educadas Y tienen gran criterio Al buen Psycho Clown Lo entrevisté por ejemplo Cuando recién le había ganado La máscara a Dr. Wagner Y le pregunté Porque obviamente Lo que hace el escorpión Al volante Es preguntar Lo que nadie pregunta O más bien Preguntar lo que todos Están preguntando Y nadie se lo dice de frente Y con el escorpión Han contestado No solamente de la lucha Sino del deporte en general Del espectáculo en general De la política en general De todo Les he preguntado Las preguntas más incómodas Polémicas Y de chismes Se las ha preguntado El escorpión dorado A todas estas figuras De la farándula Por así decirlo Y cada uno Tiene la posibilidad De responder Lo que se le pega En la gana Se lo pregunté A Psycho Clown Y Psycho Contesta Lo que él dice Lo que él le consta Lo que él ha vivido Y a él le pregunté Directamente eso ¿Cuánto te costó La máscara De Dr. Wagner? ¿Cuánto me costó? Porque eso fue Muy polémico Me costó 18 años De sudor Sangre Sacrificio Me costó 18 años De enfrentarme A muchos rivales Me costó Muchas lastimadas A mí no me consta Que Dr. Wagner Haya vendido su máscara O no Realmente Es su rollo Es su problema Yo no tengo Un sentimiento personal Que vaya ligado A esa acción Los fans Yo sé que Les dolió muchísimo Que haya perdido La máscara Y algunos de ellos Pueden dudar Acerca de la autenticidad De esa lucha Y bueno pues Dr. Wagner Será el encargado De responderles A ellos Inclusive Dr. Wagner Hizo Esa publicación Que se cortó Apenas escuchaba Y se cortó además Donde le dijo Al escorpión Ese metiche El escorpión No se me hace Más que Algo incorrecto Porque él Dentro De su profesionalismo Y pues todo el mundo Empezó a decirle Oye O sea Como le dice Chismoso Hace entrevistas Ahora resulta Que los periodistas Y reporteros Y demás Son chismosos A la hora de preguntar O sea Le estás diciendo Chismosos A todas las personas Que te han entrevistado Durante toda tu carrera Dr. Wagner No creo No creo que haya sido Muy atinado Ese término Pero yo Haciendo al escorpión dorado O no haciéndolo Puedo hacer la misma pregunta Y se la puedo hacer A él Y a quien sea Y yo soy libre de hacer eso Y los demás Son libres De no contestar O de contestar Lo que ellos quieran Yo no estoy obligando No le estoy haciendo Manita de puerco A nadie Para que digan O no digan algo De hecho Parte del concepto Del personaje Es decir las preguntas Y hacer los comentarios Que los haters Dicen y hacen Comentan Hablan Y entonces El entrevistado en cuestión Tiene la posibilidad De contestarle A través Del escorpión dorado A toda la gente Desde comentarios polémicos Como A Marta y Gareda Diciéndole Siempre te quitas la ropa En todas tus películas Y ella contesta O sea No se ofende Al contrario Tiene la posibilidad De responder a la gente ¿Sabes qué? Me la he quitado En dos o en tres De las cuarenta Que tengo ¿Sin ropa? Sí, 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 sí ¿Sí sales en cuarenta? A huevo No me puedes quedar mal Nunca en el cine mexicano Cállate No, no, no Una película Del cine mexicano Sin que Marta y Gareda Salga desnuda No es película Y de repente Le empezaron a juzgar Por esas dos o tres Y ella contestó así No se enojó Y dijo Ah, qué chismoso No Ah, Myth Le dije que todos los priistas Tienen fama de rateros Y no se ofende Si no Él contesta Acerca de lo que él opina De su propio partido O de su propia persona La gente te está reclamando Y tú has estado diciendo Que vas a meter a la cárcel A la pinche gente corrupta Ya los metí, güey Pues, ¿cómo le vas a hacer, cabrón? Si todos son tus amigos Les mandamos un saludo a todos, güey Ajá Por eso no nos puedes entrevistar ¿A quién metiste a la cárcel? Ahí está Duarte Ahí está Borges Y ahí está Padres ¿No eran tus amigos esos? No importa Cualquiera que se porte mal Ah, sí, ya la chingada La chingada Porque eso es el chiste De las entrevistas Que puedan ser cuestionados Que ellos A través de su respuesta Puedan convencer o no Al resto de la gente A la Jun Oye, que te peleaste con Neymar Y él contesta, güey, ¿no? El pinche Neymar, güey ¿Qué pedo, güey? Si te lo ibas a madrear, ¿no? Sí, el pinche cabezazo Un día le voy a meter Hijo de su puta madre Y todas las cosas polémicas Que le hemos preguntado por años A Julián Álvarez Que estuvo metido En una cosa cañosísima Le preguntamos ¿Por qué es mi trabajo? Porque a eso me dedico A hacer entrevistas ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace año y medio? ¿Dos años? Hace dos años y medio Dos años y medio Te dijeron A ver, estás bajo investigación De que traes ahí Pinche dinero sucio Exactamente Y entonces Pues es una Aparte es una acusación cabrona Imagínese Porque fue del FBI O alguna mamada así, ¿no? Bueno, es en OFAC En Estados Unidos Con colaboración de DEA O este No sé quién más Está dentro Pero, pero Y eso está cabrón OFAC Estados Unidos Y ese tipo de preguntas Como se los estoy exponiendo Se las he hecho A todo mundo Danapaola Cuando se fue la polémica esta De que le dijeron una grosería A uno de los participantes De la academia Gracias por ser tan Es algo feo Es algo feo Porque básicamente Yo nunca he sido culera con nadie Y entonces Doctor Wagner Se enojó de forma Yo creo que Injusta No sé No sé ¿Quién soy yo para juzgar, no? Pero se enojó con Pirata Morgan Quizás a ti te ha ido De alguna manera Entonces Comentas lo que a mí sucedió Pero a mí me gusta Hablar De la verdadera lucha libre Porque la verdadera lucha libre Me ha dado mucho De nada más Estoy en mordar Tranquilamente Por lo que dijo Acerca de sus propias peleas No acusó a Doctor Wagner De que haya vendido su máscara El punto es ese Que en las luchas libres Existan peleas arregladas No lo sé Que es un espectáculo Y se tiene que cuidar El espectáculo Para que la gente Se entretenga Y el entretenimiento Tiene muchas caras Inclusive en el deporte Y en este tipo de deportes Como la lucha libre Que es el espectáculo Eso es una obviedad Y está bien Hay cosas que son lógicas Hay cosas que Es como una película Dentro de lo ilógico Que es la ciencia ficción Tú vas aceptando cosas En una trama de una película Aunque sean absurdas Pero las compras Dices Va Le creo Por el bien de tu entretenimiento Y de seguir con El hilo de la historia Entonces en la lucha libre No es distinto Vuelvo a lo mismo De repente ves que Hay algo ilógico Pero también ves que Hay vuelos espectaculares Que hay llaves cañoncísimas Ves que los luchadores Están rompiendo la madre Cabrón Ves que han perdido la vida O sea los madrazos Los chingadas que se dan Son reales Y duelen de a deberas Y a pesar de que Evidentemente Se cuidan entre ellos Pues pasan accidentes Y el hecho de que ellos Estén arriesgando la vida Por sueldos a veces Bastante pinches Pues ya de entrada Es de aplaudirse Es de decir Güey Mis respetos al 100% Y durante la entrevista Güey O sea Platicamos Muchas veces Eso pasa Yo cuando hablo En entrevistas De otras personas Son de personas Ya se los había comentado En algunas ocasiones Son de personas Que yo me llevo bien Con ellos Que de alguna u otra forma Tengo admiración Hacia ellos Por ejemplo De repente Cuando el escorpión Dice las exclusivas Hay una exclusiva Que dije de Pagano En la exclusiva Dice que Pagano Vale madre Si, si Además no se que O sea Como le aumentaba El pirata Morgan En la exclusiva Dice el pirata Morgan Que Pagano Vale verga Con sus pinches Luchas hardcore Y aprieta de esa La come también ¿Sabes que hizo Pagano Con eso? Nada Se está preparando Para la triple manía Para romperle su madre A otro brother También que tengo Se llama Chessman Que también es un chingón Y es de peso completo Y que se van a dar Unos madrasos Bastante sabrosos Y están concentrados En su lucha Y Pagano A pesar de lo que dijo El escorpión Y de lo que dijo Este El pirata Morgan No se clava Porque sabe Que es parte De el espectáculo Es parte De una entrevista Es parte De la psicología Del escorpión dorado Que es un hater Que es un troll Y además Que le da promoción Al señor Pagano Y también menciona Psycho Clown Ahí en la entrevista Y no se ofendió Wey Sigue con lo suyo Sigue echándole huevos ¿Me explicó? Creo que estuvo sobrada Esa polémica Un poco Si me lo preguntan Y ya me habían dicho Alguna vez También Otros luchadores Luchadores Digamos que no son No eran tan estrellas Alguna vez que me invitaron A un programa O estuve en alguna parte Donde había luchadores No tan famosos Que eran profesionales Pero no tan famosos Y me dijeron Wey Hay algunos luchadores Que están un poco Molestos contigo Por lo que estás diciendo Bueno no lo que estás diciendo Sino lo que estás preguntando Ah chinga Pues esa es mi chamba Cabrón Para eso estudié Wey Para preguntar cosas Para saber que preguntar Para comunicarle a la gente Que le está dando play A los videos Y es por lo que la gente Se ha suscrito Y la gente está buscando Que el escorpión Haga preguntas Que no pregunta nadie Por una o por otra cosa Y entonces La primera vez que yo escuché Eso se me hizo Sumamente absurdo Pero te das cuenta Que a lo mejor Eso viene de sectores O de algunos Que no entienden Cómo se maneja esto Que no entienden Cómo De qué se trata De qué se trata El entretenimiento De qué se tratan Las entrevistas No sé Pero cuando te topas Con gente De la talla De este La parca tapia Wey De Blue Demon Junior De los que ya mencioné Pagano Psycho Clown De Cinta de Oro De Super Porky De Octagon De Rey Misterio O sea Rey Misterio Cuánto se va a meter En esos pedos Te topas con gente Que es profesional Y que son bien chidos Que son buenas personas Y que entienden perfecto Cómo está este asunto Eso es todo lo que tengo que decir Acerca de lo que sucedió Y ahí le estuve poniendo Algunos fragmentos Del Pirata Morgan Diciendo lo que opina Acerca de esto Donde él sostiene Sus palabras Donde no se retracta De ninguna de sus palabras Y donde además Aquí en adelante El Pirata Morgan Ya basta No me voy a prestar Para ninguna pendejada En la lucha libre Porque ya la lucha libre Como lo dije Está bien cagada Y Wagner Como te dije Y te lo digo también Ahorita mismo Yo estoy a las órdenes Que tú quieras Tú dices que lo quieres arreglar Luchísticamente Y me gusta Me gusta lo que dices Que lo quieres arreglar Luchísticamente Arriba en un ring Y yo sé Me gustaría Pero yo quiero que sepas esto A mí me gustaría Darnos un tiro A Wagner Pero así como Como lo hacíamos antes Como lo hacíamos antes Darnos un tiro De lucha Como la de antes Con sangre Bañados en sangre Algo chingón Como lo que era La verdadera lucha libre Ofrece un compromiso Con la gente Para devolverle La credibilidad A la parte De él Apostar una cabellera También se dice Que este Pues esto sirvió También de antesala Para que se armen Una muy buena pelea Entre la dinastía Wagner Y la dinastía Morgan Creo que estaría Muy cabrona Creo que sería Un gran espectáculo Entre dos luchadores Y toda su descendencia Muy chida Y yo creo que Todo el mundo Le gustaría ver eso Entonces pues esperemos Que por lo menos Salga algo chido De todo eso Que es el entretenimiento Que es Que ustedes Los aficionados Salgan ganones ¿Ustedes que opinan Acerca de esto? ¿Les sorprendió Lo que dijo El pirata Morgan? Tiene razón Lo que dijo Wagner El escorpión Es un chismoso No debería hacer Ninguna entrevista Más en la vida El escorpión dorado No debería de preguntar Nada Nada más Se debería de Subir al carro Y decir Pues ahí tú Lo que quieras decir Y decirle a su invitado Pues ahí tú Comenta lo que quieras Porque si no Luego se encabraron Eso está por verse Si gustas tu legado Contra mi legado Así como tú Lo estás diciendo Que tu legado Es mejor que el mío Vamos a hacerlo Pero de una vez te digo Yo ya no me presto A ninguna pendejada Que la lucha libre De aquí en adelante El pirata Morgan Va a tratar De cambiar La lucha libre ¿Sí? Para que la lucha libre Vuelva a ser Lo que antes era Un verdadero espectáculo De la lucha libre Para que la gente Vuelva a creer En la lucha libre Porque por eso Mucha gente se ha alejado Se ha alejado De la lucha libre Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Este anecdotario Gracias al buen pirata Morgan Por aceptar Subirse al escorpión Al volante Y seguramente Seguiremos invitando A más personas Del deporte De la lucha Y del espectáculo En general Mientras tanto Vámonos que aquí espanta Pásala chido Y nos vemos en el cine ¡Vá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!